Vamos para mañana, 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 Corcabamba, vamos a Taya Caja, primera vez, primera vez en la primera, con su vida de Taya Caja, que junto con lo radial de Taya Caja y con sus hermanos de Taya Caja. Ahí nos vemos, para los niños, es para los que comparten, amigos. Taya Caja Cuatro Ahí ya Vamos a mandar, vamos a gozar, vamos a entregar a por excelencia. Taya Caja 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 Si te hace un papel, si te hace un papel, ¡i te hace un papel que nunca más pasakel! ¡Ve yeah,� transporteje, besa de mí! ¡Vale, jo例ín, besa de mí! ¡Vamos! 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 Muy bien Fijaos, fijaos ¿Dónde estás? ¿A dónde te encuentras? ¿Cólo estás? ¿Cólo estás? ¿Cólo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo estás? Como estáằng MiraLE amor y sigo aquí Fijo y tempo Dime tristeza MiraLE amor y sigo aquí La segunda tiene ¡Chaco! ¡Gracias! 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 Que tú te casas mañana, la gente está diciendo que tú te casas mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá no lo recibes con tu vida en los niños Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana Ojalá entonces se va a quedar con la vida hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!